Vamos a describir, para que todos del otro lado puedan tomar nota, cuál es el secreto de tu relleno y después vamos a describir cuál es el secreto del tuyo, ¿está bien? Tu relleno, por favor. Carne picada, desgrasada, bien cortes y madro. Lleva huevos, aceituna. Acérquese, por favor, los gauchos, venga para acá a cortejar a la dama, por favor. Acá, acá yo abro... Abro un paréntesis, venga para acá. Venga para acá. Carne cortada, un segundito el micrófono, Juan. Sí, maestro. Ahora seguimos, ¿eh? Carne picada o carne cortada a cuchillo. Bueno, las verdaderas dicen que son carne cortada a cuchillo. Y esto no es lo más. Pero también, este, es mucho de los, de Catamarca, de esa zona, del Salteño. Estamos en provincia de Buenos Aires. Pero en la provincia de Buenos Aires lo usan con carne picada. Yo no quiero que esto, pero bueno, esto, esto va... Vos te das cuenta cómo quieres generar discordia, ¿no? Este es un lugar de paz, es un lugar tranquilo, un lugar que aúna, que integra. Y el tipo está buscando, ¿cómo se dice en el campo? ¿Cizaña? ¿Está metiendo cizaña? ¡Cizañero! Es cizañero. No, no, no. Bueno, entonces, tenía carne picada, huevo. Lleva cebolla, morrón, huevo, aceituna. Mucha cantidad de cebolla, ¿verdad? Sí, bastante. Más o menos para, a ojo, proporciones. Más o menos... ¿Igual parte de cebolla que de carne picada? Sí, puede ser. Sí, sí. Cebolla y, bueno, un morrón grande. Ah, morrón. Y usted. Ahí ya te está mostrando parte del secreto de lo jugoso. ¿Qué más? Ají molido y condimentos. Y condimentos varios. Varios. Que después vamos a develar cuando probemos. No, no, porque vamos a degustar nosotros. ¿Puedes ir armando una, por favor, mientras le preguntamos a la otra señorita qué es lo que tiene su relleno? El relleno. Sí. Primeramente. Sí. Un kilo de carne molida. Coincidimos ahí, carne picada. Sí, picada o molida. Perfecto, no, pero coincidimos con la otra doña. Disculpe. No, no, por favor, por favor, no está todo. Lleva dos cucharadas de aceite. Sí. Más un kilo y medio de cebolla. Medio de morrón. Bueno. Después, tres puerros. Son los... Pa, 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 pa. Ingresó el puerro a la empanada. Puerro. Fiel, fiel, fiel. No el verde, sino el tallo. El tallo. La parte más blanca. Perfecto, perfecto. Y después, al último, tiene que ser el verdeo picado finito. Lleva sal 20, no, para un kilo, una cucharada de sal fila. O sea, un kilo de carne picada y cebolla cuánto? Un kilo y medio. Ah, misma cantidad. Sí. Voy a romper la cuarta pared, que en nuestro caso es la mesada. Mirá, mirá lo que es este relleno. ¡Por Dios! Vamos a ver si ese verdeo y ese puerro justamente hacen la diferencia. Ahora vamos a traer el otro relleno, porque hay que ser justos con todo esto. ¿Acá se hace el otro relleno, por favor? Pero por supuesto. ¿No le pone huevo, veo? No, 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 sin huevo. ¡No le pone huevo! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero este que fue el primero que le dio. Pero sí, no sé si ves que está bien compactito, se ve brillo, ese brillo es futuro jugo. Bien. ¡No me vean, no juegan! Muy bien, Juan, muy bien. Estás afilado, estás afilado. Ella dice que reemplaza el huevo por la cebolla de verdeo. Verdeo, sí. ¿Eh? Así que... Exactamente. ¿La vamos a freír? ¿O qué? ¿Con grasa? Perfecto. La vamos a freír con grasa. Permiso que tengo acá el microfonito. Sí, la freímos con grasa. Ok. Puede ser de cerdo o de vaca, según el gusto de cada uno. Ahora la vamos a probar, y los muchachos también van a probar. Hay una gran pregunta acá, ¿cómo la van viendo los muchachos? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué se inclina? ¿Por la... ¿De la derecha o de la izquierda? ¿Cómo lo ven? Por las dos. Por las dos. Ah, queda bien con las dos. ¿Y usted, maestro? Cuando la pruebemos, le decimos. Ah, pues se me dice que no. Bueno, en un ratito van a la fritura. ¿Cómo lo ven por allá, por Buenos Aires? Sí. Se ve increíble, sutiles, diferen... Va, grandes diferencias, pero que quizás cuando las prueben son sutiles. Son sutiles, es cierto. ¿Te parece que la vayamos a freír ya? Ah, perfecto. Y no dijimos la masa, Juan. No dijimos la masa. La masa la hacemos con grasa, ¿verdad? Eh, sí. Se puede hacer con grasa, pero también si uno quiere una masa más liviana, la puede hacer con aceite. Ah, mirá vos. ¿Comanteca nunca? También, ahí es una opción. Proporciones de harina y de grasa o aceite. Y más o menos, en un kilo de harina sería 50 gramos de grasa, más o menos. De todo el resto de agua. ¿Y por acá cómo andamos? Sí, la mía en un kilo de harina, 4-0, lleva 100 gramos de grasa o vina. Aumentamos acá. Sí, 100 gramos. 100 gramos. Sí. 20 de saltina. Sí. Agua, cantidad necesaria, tiene que ser tibia. Tibia el agua. Y un huevo. ¡Ay, qué, qué, qué! Le pone un huevo. ¡Ah, le puso un huevo! ¿Podrá ser este el secreto de la crocancia de la empanada? En la preparación. En un ratito nada más. Lo sabremos, Juan. Lo sabremos exactamente. Vamos a ir a freír. Vamos a freír. Vamos. Ustedes llévense la tablita, por favor, las dos tablitas, llévenselas. Vengan con nosotros. ¡Roteles! ¡Dos empanadas, nomás! ¿Qué es lo que está dado? Lo importante es que no se mejren en la pintura. ¡Preparan más! Es muy parecido. ¿Qué tal, cómo les va? Ahí tiene los... ¿Presentales, por favor, al asado, Juanito? ¿Qué tal? ¿Qué es qué? ¿Cómo anda, chiqui? ¿Cómo ven la empanada? 10 puntos. Bien, no se le gusta nada igual, pero bien. Es que dice que 10 puntos. A freír, por favor. Sol. Ahí. ¿Está bravo el aceite, no? No, no, está bien. No, está bien. Si quiere ir friendo, por favor, que no se nos mezclen, eh. Este es capaz de correr un grito. Venga, venga. Esta es una competencia, pero es una competencia amable. ¡Sala! Vamos a degustar las dos, vamos a disfrutar de las dos. Pero está bueno que vos vayas tristeando. A ver si... A la próxima le pongo un poquizo de puerro. A la próxima le pongo... Que no se me junte, que no se me junte con las otras, eh. Ok. A ver, ¿se paró un poquito? Por favor, moverla un poquito. Ahí está, ahí está. Juan, decí la hora porque estoy perdido, ¿sabes? Estás perdido, che. Son las doce y ocho minutos en la República Argentina y seguramente en algún lugar. ¿Dónde estamos, Juan? Estamos en San Antonio de Areco, Estancia La Bamba, provincia de Buenos Aires, cuna de la tradición. Perfecto. Y mañana vamos a estar en cañuelas. Mañana vamos a estar en cañuelas, la cuna de... Una lechera. Una lechera. Venga, una vaca lechera. Pero eso nos lo dejamos para mañana, eh. No, 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 no digamos todo hoy, por favor. No develemos todo, Juan. Por favor. Debele, Mingus, debele. Bueno. Se están dorando las empanadas, eh. Se están dorando las empanadas. ¿Qué pasó? Esta. Se venía una. Se enojó, se enojó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue una para allá. Para el sector. La separamos, eh. La separamos. Tranquila, 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 tranquila. Entra, le mando saludos a los jejes, compañeros y a mis familias. Muchas gracias. Bueno, ¿está pasando bien? Sí. ¿Está tranquila? Está tranquila. Súper tranquila. Bueno, eso le doy. ¿Sabes qué le dijo una empanada a la otra, Juan? Decime, Juan, sorprendíme. De carne somos. Muy bien. Chao, chicos. Nos vemos. Ah, está bueno. De la estancia a la rama. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, gracias por todo, eh. Chao, Juan, gracias por todo. Gracias por la magia. Chao, chao. Se siguen dorando las empanaditas. Estas se están dorando. ¿La ha quedado a la vuelta? Sí. La damos vuelta, perfecto. Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta, Nico. Se están dorando bien. Dijimos que da grasa, ¿no? Le dan grasa. Son mejores, son más ricas, fritas, al horno. ¿Cómo la haces? No, a mí me gusta más al horno. Ah, ¿te gusta más al horno? Sí, no afecta al hígado. Perfecto, pero en este caso son también ricas, fritas. Sí, son ricas. Vamos a probar a los muchachos. Está en el sur que hay gente que quiere probar. Mirá lo que es. Kike, vení, Kike. En un ratito se ve. Vení, Kike, vení. Vení, Kike, vení, hombre. ¿Te gusta? ¿Te gusta las empanadas? Sí. ¿Eh? Venga, venga. Vengan todos, vengan todos. A ver, acérquense todos, por favor. Que se vengan los gauchos de todas partes, de San Antonio Areco, y los de Marte. Ahí va. Bueno, estamos todos acá en un momento muy especial, ¿eh? Que no se te mezclen las empanadas, Nicolás. Nicolás, por favor, ¿eh? Ahí va, dos y dos. Juan, te tiraron un pie. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son cinco. Es malísimo, pero no me puedo ir porque tengo las empanadas en la mano. Bueno, perdón, esto es así. Venga, venga. Hay que animársele. Están calientes, pero hay que probarlas. Va a probar un poquito Juan y le va a pasar a Kike. Están calientes las empanadas. Primero, ¿me recordás tu nombre, por favor? María Esperanza. Primero María Esperanza, que hace estas empanadas acá en la estancia La Bamba, ¿eh? Uh. Yo tengo que decir que... ¡Muy, uy, uy! ¡Jugo! ¡Jugo! Eso quiere decir que es una muy buena empanada. Primero, la crocancia, Juan, de la masa. Mira lo que es esto. ¿Será el huevo que le puso? Me parece que sí, Juan. ¿Será esos 100 gramos de grasa por kilo de harina por el cero? Y el huevo también, ¿eh? En la masa. Sí, sí. Y Juan, asoma el jugo. Asoma el jugo. Asoma el jugo como feo, asomó durante toda la semana, ¿no, Juan? Por supuesto. Bueno, sí. Está buenísima. Gracias. Está buenísima. Está increíble, ¿eh? Está increíble y está caliente también. A los muchachos que le vamos a pasar, van a ir probando. Guarda que quema, maestro, ¿eh? Agarre con cuidado que quema, ¿eh? Guarda que quema, ¿eh? Y vamos a ir probando la otra, ¿eh? Gran crocancia, jugosidad y sabor en la primera. Permiso, ¿eh? ¿Cómo no está bien? Muy bien. A ver, fuerte, que tengo en el microfinito acá. A ver, fuerte, que tengo en el microfinito acá. A ver, fuerte, que tengo en el microfinito acá. A ver, fuerte, que tengo en el microfinito acá. Ahí va. ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Está más tranquila ahora? Sí, sí. Ya pasó. Ya pasó. Bro, bro, bro. Toma, esto, toma, está. Está muy jugosa, está muy jugosa, ¿eh? Bueno, ya he puesto menos cantidad de jugosa. Sí. Sí. Ella le puso casi la misma cantidad de carne que de jugosa. Claro, yo un poco menos. ¿Vos un poquito menos? Sí, está buenísimo. Pero mirá, súper, súper jugosa. A ver, hay que decir algo. Las dos, muy jugosas. Las dos, muy sabrosas. Muy sabrosas. Las dos, muy crocantes. Y las dos tienen un sabor un poquito diferente. No sabemos por qué, son los toquecitos que le dio cada una. Ella le puso un poco de puerro y un poco de verdeo. Y no le puso huevo, no. Ella sí le puso huevo. Está acá el huevito. Pero son las dos riquísimas. Un aplauso para ambas. Vamos. Si no las agarraste, www.cocerinosargentino.com y levantás dos de las mejores empanadas de San Antonio de Areco. Una de la tradición muy, pero muy rica. Felicitaciones para dos. Muchas gracias.